Gracias a estas cámaras de seguridad se pudo ver todo el movimiento de este sujeto. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde ocurre primero en la calle Garibaldi y Rioja, pleno centro de nuestra ciudad, cuando un efectivo policial deja allí su bicicleta porque estaba realizando otro procedimiento? Es la bicicleta que le proporciona el Ministerio. Claro, la oficial con la que hace su trabajo. Exactamente, el Ministerio de Seguridad. Allí vemos cómo llega este sujeto que estaciona la bicicleta en una estación de servicio que está a pocas cuadras. De allí que es en calle Amigorena y San Martín. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Por lo tanto, fue muy fácil poder dar con este sujeto. Este sospechoso, diríamos, fue el que percibió que el policía estaba distraído, tomó la bicicleta y se la llevó. Por supuesto que inmediatamente se comenzó un operativo para dar con el sujeto. Hasta que llega a esta estación de servicio. Quienes estaban en la estación les llamó un poco la atención, primero el atuendo, segundo, porque se trataba una bicicleta que utiliza generalmente la policía. Lo interrogaron y es allí cuando lo atraparon. Allí donde les decía, en la calle, deja la bicicleta en calle Amigorena y San Martín y lo atrapan en calle Catamarca. Es decir, todo allí muy cerca de pleno centro de nuestra ciudad. Cinco, seis cuadras a la redonda, digamos. Exactamente. ¿Qué hizo hacer este hombre? Porque cerró una bicicleta que es obvio que va a llamar la atención. Va y la guarda en una estación de servicio que obvio que tiene cámaras. Bien los empleados, ¿no? Que lo pararon y trataron de dejarlo ahí. No llegó muy lejos después de eso, ¿no? Lo agarraron en Catamarca. En calle Catamarca. Muy cerca de ahí. Exactamente. Bueno, fue identificado. Es raro el robo, Sofí. Fue raro, por eso insólito. La verdad que muy insólito porque robarle la bicicleta a un policía que encima esas bicicletas tienen un sistema de monitoreo que inmediatamente te pueden registrar dónde está. Efectivamente. Entonces, la verdad es que, no sé si este sujeto no lo sabía y quizás pensó que se la podía robar fácilmente. Y mira, queda todo registrado en las cámaras de seguridad. La verdad es que fue muy fácil identificarlo. Se quedó detenido, por supuesto, por este robo.